Nosotros, Lucas Caratini, licenciado en Economía, analista, que nos trae el desarrollo de este tema. Lucas, ¿cómo estás? Buen día. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gusto estar acá conectado con vos. ¿Qué problema, no? Para el gobernador Quintela, después de esta emisión, ¿no? De cuasimonedas para pagar salarios de empleados públicos, no sabemos cuál va a ser la situación a futuro, ¿no? Con estas, con esta noticia. No, bueno, sí, yo te sumaría, ahora detallamos si querés lo de La Rioja, que es un problema más también a futuro. ¿Por qué? Porque ahora, obviamente, las provincias incurren en endeudamiento, que no necesariamente es algo negativo, incurren en endeudamiento, sobre todo si es para desarrollo, por ejemplo, de obras de infraestructura. Cuando una provincia tenga que ir al mercado a buscar deuda, va a ser un problema, y te sumo también, si querés, Ro, no son solamente las provincias en deuda en dólares, en este caso con inversores en el exterior, por ejemplo. Hay muchas provincias, como puede ser, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, o provincias como Chubutu, Neuquén, que también emiten deuda en pesos, o sea, se emiten deudas en moneda local, que también te puede generar un ruido ahí. Además, si querés, obviamente La Rioja tiene el condimento o el aditivo de la discusión acerca de la emisión o no de la cuasimonedas que emitió recientemente. Es una emisión relativamente chica. La discusión del pago o no de La Rioja son 26 millones de dólares, que es un compromiso que la provincia pueda afrontar. Obviamente esto generó mucho ruido en lo que es el mercado, generó mucho malestar puntualmente en todos los inversores de bonos provinciales, sobre todo, obviamente, los tenedores de La Rioja. Y se suma, si querés, también que este viernes la provincia de Buenos Aires tiene que parar un vencimiento de 325 millones de dólares. Ese sí es un vencimiento considerablemente más grande, que también la provincia de Buenos Aires puede afrontar. Obviamente no se discutió nada al respecto. Salió el aviso de pago de la deuda de PBA en este caso, pero obviamente te agrega mucho ruido a lo que es el mercado. Y también te puede llegar a impactar, no tanto obviamente en la deuda del sector privado, porque van por dos carriles totalmente distintos, empresas y Estado, pero sí a lo que es la deuda soberana. Obviamente la predisposición que tiene el gobierno nacional con el mercado y los inversores se nota que es totalmente distinta a la que tiene en este caso el gobernador Quintela, pero no quita obviamente que te puede generar un efecto contagio y te puede generar mucho ruido en lo que es el mercado de las provincias y del gobierno nacional en este caso. Pensaba en la situación puesta en contexto. Primero, qué tanta preocupación. Vos recién hablabas de lo que pasa en provincia de Buenos Aires, pero además qué puede llegar a pasar con otras provincias. Digo, estamos en una situación de disminución del envío de fondos. Hay muchas provincias que tienen, no este tipo de compromisos, sino son prácticamente la mayoría, Lucas. ¿Qué podría pasar si esto surge también en otros lugares? ¿Y qué significa también, no solo económicamente, sino políticamente, si nos metemos en ese análisis, también para el gobierno nacional, o sea, para el presidente Javier Milei, que haya gobernadores dentro de su gestión que caigan en default? No, sin duda, políticamente es un problema. Te diría, no solamente por la discusión política en sí, sino más por una cuestión de la foto que vos les mostrás al mundo. Y si querés, puede ir en colación a, por ejemplo, el conflicto con Chubut, que es totalmente válido la discusión del conflicto, la discusión de la deuda, el cumplimiento del contrato firmado por el exgobernador Arcioni y el exministro Massa en este caso. El problema es la foto que damos hacia afuera, que un gobernador, por ejemplo, obviamente no quiere incumplir un contrato pactado con inversores que está ratificado por el jefe de gabinete de la provincia, que ya aclaró que una parte del vencimiento se va a pagar, pero parcialmente. O sea, hay una parte que ya prácticamente se van a tener que sentar a negociar porque ya está anunciado el default, más allá que formalmente la provincia tiene un periodo de gracia para pagar, creo que son aproximadamente 10 días. Esto te puede generar muchos problemas, sí, para el resto de las provincias en este caso. Es una mala imagen. Y además te sumo, hay muchas provincias que, más allá de la discusión del envío o no de fondos discrecionales, te diría que tienen las finanzas provinciales bastante saneadas. O sea, obviamente la discusión de las cajas va a seguir existiendo porque obviamente nadie quiere dejar de tener fondos para gastar, obviamente. Pero te diría que la mayoría de las provincias tiene un problema mucho menor que el problema que tiene el gobierno nacional. Las provincias, de hecho, después del pacto fiscal, que eso no nos olvidemos, sigue vigente el último pacto fiscal, sí con algunos puntos que se fueron sacando en el gobierno anterior, pero gran parte de ese pacto fiscal sigue vigente, lograron un acomodamiento muy importante de sus finanzas provinciales y no tienen niveles de endeudamiento muy altos. Te sumaría que salvo la provincia de Buenos Aires, en este caso, y la ciudad de Buenos Aires, que obviamente tienen niveles de deuda totalmente manejables, tienen todo el resto de las provincias niveles de endeudamiento relativamente bajos, con lo cual no deberían tener problema para hacer frente a sus compromisos, si obviamente, más allá del poder o no hacerlos efectivos, es muy importante la imagen y la voluntad que tiene, bueno, obviamente en este caso la administración de cada una de las provincias, en mostrar voluntad de pago, y en que obviamente, en caso de no poder hacerlo, podés optar por dos caminos, refinanciar esa deuda, como por ejemplo, es lo que pidió Chubut, respecto a la deuda que mantenía con la Nación, o directamente podés hacer lo que está haciendo en este caso el gobernador Quintela, que es directamente ir a un default y pedir la renegociación de ese compromiso, ¿no? Claro. Bueno, ahí está, en La Rioja lo que va a suceder es eso, la renegociación de este compromiso, pensaba en este contexto para esa provincia, ¿qué puede pasar otra vez con los salarios de los empleados públicos? Porque recordemos que la emisión de estas cuasimonedas fue justamente para pagar, creo, si no me equivoco, en un 30%, los salarios de estos empleados, porque el gobierno provincial no contaba con los fondos justamente para poder hacerlo. No, bueno, obviamente primero vas a tener la discusión legal, si querés que es tan legal, salvo la provincia de Buenos Aires, por el pacto de San José de Costa Rica en su momento, las provincias de Buenos Aires, perdón, el resto de las provincias no tienen potestad en teoría de emitir papel moneda propio, obviamente ya en otro momento de la historia argentina, tuvimos por ejemplo el patacón en la provincia de Buenos Aires, con lo cual claramente eso va a suceder, yo diría que va a generar mucho malestar en la gente de La Rioja, porque no es real lo que dice el gobernador, que es una moneda que no se devalúa, evidentemente también va a sufrir los efectos de la devaluación, y más aún si obviamente se emite cada vez más de estos, que en definitiva es un bono, de estos bonos de cancelación de pagos, yo te diría que la foto es muy mala, la foto es muy mala porque, te digo, la foto hacia afuera, no solamente si querés de los inversores de algún título público de la provincia, sino inversores que tienen por ejemplo una empresa o un emprendimiento o un negocio en la provincia, te genera cierto nivel de alarme, la poca predisposición que tiene la política si querés a encargar los problemas, La Rioja sí es una de las provincias que tiene peores indicadores si querés fiscales, tampoco tiene muy buenos indicadores sociales si vos querés, y hacer todo esto si querés te acrecenta esos problemas, por ejemplo tenés otro caso que me parece que es mucho más positivo, que es por ejemplo el caso de la provincia de Tucumán, que si querés también es una provincia que está gobernado por otro signo político, que siempre estuvo gobernado por otro signo político, y en este caso el gobernador Jaldo no solamente trató de poner obviamente lo que es la caja de las cuentas provinciales en orden, sino que también tiene muy buena predisposición con los inversores, la provincia de Tucumán tiene muy poca deuda emitida, y tiene muy buena predisposición también para encarar, si querés de alguna manera, los ajustes necesarios, y tratar de ver cómo acomodar el contexto provincial, no a el nuevo marco si querés más del gobierno nacional, que es tratar de acomodar las cuentas, con lo cual te digo me parece que no solamente es lo que está ocurriendo efectivamente con las diferentes deudas, sino es las diferentes predisposiciones que tienen los diferentes gobernadores provinciales con estos temas, un ejemplo muy claro es el gobernador Pichiló, más allá del planteo que hizo respecto al fondo fiduciario, no dijo nada respecto de la deuda, con lo cual yo soy de la idea que el viernes obviamente la provincia va a cumplir con su compromiso, porque tiene el dinero además para hacerlo, nos damos cuenta que son bastante medidos los gobernadores, más allá que tienen una idea si querés radicalmente opuesta a la del gobierno nacional, respecto a sus compromisos, porque en definitiva estamos hablando de un contrato, que romper un contrato tiene implicancias no solamente económicas, como bien dijiste vos Rocío, sino también tiene implicancias judiciales, claramente son inversores que van a ir a la justicia, que muy probablemente más temprano que tarde ganen un juicio, y además tienen un costo económico mucho más grande, con lo cual es necesario además de todo que en este contexto los gobernadores sean medidos al respecto de estos temas. Bueno, allí estaremos pendientes de qué pasa el viernes entonces con el caso de la provincia de Buenos Aires, y en otra ocasión Lucas podemos hablar de cuáles son las provincias que tienen un mayor nivel de endeudamiento, como para ir pensando que puede pasar en este contexto también, con el envío de fondos.